Bueno, siendo exactamente 6 de la mañana con 28 minutos, el día jueves 13 de noviembre del 2014, me encuentro nuevamente aquí en este recinto del Caimito, en los terrenos de la señora Yolanda Morán, donde se puede apreciar ya el avance que está realizado ya. En este momento está llenándose ya la poza con esta cantidad de agua que como se puede apreciar aquí, es decir, se requiere de por lo menos unas 12 horas, 12 horas para que se llene este reservorio. Ayer el día miércoles se terminó el pozo y se dejó encendido la bomba para que se llene y hoy a estas horas de la mañana todavía no rebosa, es decir, que más de 12 horas se necesita para que se llene este pozo. No se puede más porque no existe agua en la poza, en vista de que hay otros dueños de las otras fincas, ellos están sacando bastante agua y aquí por esa razón se ha secado. No se pudo hacer directamente porque ya está instalada la tubería para el sistema de aspersores. Sin embargo, con esta bomba pequeña se está extrayendo el agua lo mínimo que se queda. Entonces con este sistema es lo que vamos a hacer ya, completar el riego de por aspersores. Entonces por este momento todo va ya complementando y más adelante en la siguiente filmación pues ya sacaremos ya el funcionamiento mismo de los aspersores. Con este video pues pongo punto aparte hasta la próxima edición.